La M740 La M740 Y hoy termino con el industrial. Si queremos dar lugar a un proceso de crecimiento inclusivo, es preciso que la política industrial procure ganar competitividad y reducir la vulnerabilidad externa a través de aumentos de la productividad, la incorporación de tecnología y trabajo calificados, y de la calidad y diferenciación de los productos. ¿O se trata de competir con países de muy bajos salarios en productos intensivos en mano de obra no calificado? Esa actitud nunca existió en nuestra historia económica. No tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Eri Calcaño Padre, trae apuntes para la coyuntura. Y en esta M740 Radio Rebelde vamos a escuchar las sabias palabras de don Alfredo Calcaño. Bueno, muchas gracias. Tengo que seguir con los puntos de partida para un modelo argentino para el 2021. Bueno, ya hablé en general del tema, después el sector agrario, y hoy termino con el industrial. Si queremos dar lugar a un proceso de crecimiento inclusivo, es preciso que la política industrial procure ganar competitividad y reducir la vulnerabilidad externa a través de aumentos de la productividad, la incorporación de tecnología y trabajo calificados y de la calidad y diferenciación de los productos. ¿O se trata de competir con países de muy bajos salarios en productos intensivos en mano de obra no calificado? Esa actitud nunca existió en nuestra historia económica. Tenemos que ver cuáles pueden ser las bases de una reindustrialización del país. Para eso es indispensable desarrollar capacidad competitiva en sectores intensivos en conocimiento, industria de alta complejidad, por ejemplo, fabricación de reactores nucleares. Esta intensificación de la investigación es fundamental para que podamos cumplir con la etapa de industrialización a la que tenemos acceso, tenemos las capacidades para lograrla. Es necesario elaborar las políticas que lo lleven a cabo. ¿De qué modo se articularía la reactivación económica de corto plazo en la que el consumo popular con un proyecto de acumulación de largo plazo que también se apoyaría en el mercado interno de las clases bajas y medias, pero sin descuidar el mercado externo? Esto de no descuidar el mercado externo no quiere decir que nos vamos a subordinar a él. No es la lluvia de inversiones la que nos va a salvar, sino nuestro mercado interno. Lo otro será complementario si se le da. Ya dije que las posibilidades de que venga una lluvia de inversiones es tan probable como la lluvia de papas fritas de Capuzoto. Es importante ver que no hay contradicción entre los dos mercados. Un mercado interno, sobre todo popular, dinámico, brinda un piso a las economías de escala y a los procesos de aprendizaje y de inversión. Es decir, tiene un papel de eje en ese proceso. Y la ampliación de los mercados externos brinda las divisas necesarias para la inversión y la producción interna y genera ingresos que, bien distribuidos, refuerzan el mercado interno. Así, esto es fundamental, en el modelo de desarrollo en el que aspiramos, los mercados interno y externo son complementarios y no alternativos. Tenemos que tener ambos. No descartar uno de ellos. Esto nos lleva a otro obstáculo estructural que enfrenta la economía argentina para crecer de manera sostenida. Este obstáculo es la restricción externa. Y que se manifiesta en una tendencia al desequilibrio del comercio exterior. Por ejemplo, alta elasticidad de ingresos de las importaciones, escaso dinamismo de las exportaciones, en el déficit crónico, en el pago neto de factores, como intereses y dividendos, y en la salida persistente de capitales privados, que es una plaga que sufrimos, y que es el deporte preferido de quienes especulan en el mercado financiero. Una política industrial debería reducir la elasticidad de las importaciones y apoyar el crecimiento y diversificación de las exportaciones. Es interesante observar cómo evolucionó la elasticidad de las importaciones. al mismo tiempo debe fortalecerse la capacidad de exportación de todo tipo de productos, tanto primarios como manufactureros, cuidando que esas exportaciones sirvan para los objetivos de desarrollo. Esto quiere decir que no basta con obtener dólares de las exportaciones si esos dólares son reenviados al exterior como dividendos o intereses, con escaso efecto multiplicador dentro del país. Esto ocurre con actividades extractivas en las que se busca atraer inversiones con condiciones impositivas muy favorables para los inversores y sin pedirles ningún compromiso de aporte tecnológico, de empleo, de industrialización del producto ni de desarrollar una red de proveedores externos. Así son los acuerdos que se están gestionando con la Unión Europea en los que se nos impide la utilización de los ingresos de exportación que podamos hacer. Igual en inversiones que están en gestión y que llenó estructurarse de otro modo no sería perventuoso para la economía argentina. Por ejemplo, incorporar inversión extranjera directa en vaca muerta si la nueva producción no significa un aporte importante a los ingresos públicos y la mayor parte de los dólares de las exportaciones de petróleo y gas se tiran como utilidades al exterior. y tanto los vaticinios que existen con cierta fundamentación con respecto a vaca muerta y con respecto a la Unión Europea no son nada alentadores. Bueno, se acabaron mis diez minutos. Muchas gracias.